Ahora, digamos, vamos a revisar algunos puntos en la cual me detuve para seguir observando acerca, digamos, de uno de los puntos principales por la cual es la causa de nuestras enfermedades y que la cual, digamos, no se toma en cuenta. Ahora, usualmente, cuando nos enfermamos, no asumimos una responsabilidad, simplemente buscamos un culpable. La comida me hizo daño, que en la mañana el aire me hizo daño, el sol me hizo daño, pero no asumimos que aquí adentro también hay un responsable. Y bien, eso viene desde el principio. Y para determinar, digamos, y conocer un poco más amplio lo que es la transgresión, me detuve a investigar con oración y hay uno, Génesis 3. Y hoy día voy a exponer acerca de este pasaje para conocer que la gran responsable por la cual nosotros y la humanidad sufrimos es el pecado. Pero cómo funciona, cómo actúa, se puede medir el pecado, se puede medir a través de un examen clínico, ese es un desafío que fue para mí. Y lo pongo también desafío para que esto se investigue más. ¿Cómo podemos saber si una persona que tiene una transgresión se puede medir a través de un examen clínico de la sangre o una analítica de la sangre? ¿Cómo se puede encontrar esto? Ese fue mi desafío para poder determinar, porque la palabra de Dios dice, el pecado es y transgresión de la ley es muerte. Pero Adán no murió, Eva no murió y muchas personas, y el que habla tampoco, no ha muerto. Entonces, ¿hasta qué grado es ese punto de muerte? ¿A qué se refiere? Entonces he encontrado, digamos, un punto en el cual como investigador someto siempre, y para que se enriquezca, que más se deseche también. El que habla, no soy dueño de la verdad, la verdad está acá. Pero el que habla observa, mira todo, ¿no? Y las investigaciones son esas. ¿Nos ayudan o no nos ayudan? Este es un estudio del capítulo 3 de Génesis. Muy bien. Y vamos a ver Génesis 1. Génesis 1 nos muestra acerca de que Dios todo lo que hizo era, ¿qué cosa? Bueno y maná era. Y nos muestra, digamos, algunas imágenes que se ha hecho el hombre para determinar la belleza, para determinar, digamos, un ilusorio, digamos, ¿no? Que nos hace soñar de que el Edén era, ¿qué cosa? Lugar hermoso, hermoso, hermoso y hermoso. Cuatro veces hermoso, porque no se puede determinar lo humano. Solamente está, digamos, en ese pasaje que nos deja, ¿no? Bueno, entonces, encontramos la narración de que Dios creó bueno en gran manera. Nos muestra un mundo hermoso, aguas mansas, y como el libro Historia de la Revención nos explica acerca de la belleza. Entonces, lo único que uno tiene que hacer, ¿qué cosa es? Volar la imaginación de un lugar hermoso, eso nos hace ver. Y estas imágenes que se han plasmado, nos hacen para hacernos observar, ¿no? ¿Cuánta distancia hay entre Arán y nosotros? ¿Cuánto eso para hacernos, chicos, un equilibrio? Génesis nos relata Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás Porque el día que comiences, ciertamente morirás Ciertamente morís A qué muerte se refiere, a qué muerte todo esto Vamos a ampliarlo un poco más de lo que ya conocemos Entonces, aquí viene, digamos Acá le da un mandato Dios Le dice acá Del árbol del... Por acá Todo vas a comer Y también Escrito está, digamos, también Acerca de la que la ley está grabado, ¿dónde? En nuestros corazones Está grabado No solamente es un... Así, digamos, algo flotante Es que está grabado también el ser humano Y el Señor hizo al hombre y la mujer para que viven para siempre Solo había, ¿qué cosa? Una condición Para eso Adán y Eva tenían que hacer, ¿qué cosa? No comer Del árbol Entonces voy a hacer una pregunta ¿Cuál fue el pecado de Eva? A ver, vamos a... Un poco ¿Cuál es el pecado de Eva? A ver Muy bien Con un escrito está, ¿quién me contesta? El pecado de Eva O su transcripción de Eva Conocemos los mandamientos No robarás No matarás No hurtarás No desearás a tu mujer tu prójimo Correcto Y según eso, Eva no hizo eso ¿O sí? Entonces la pregunta es ¿Cuál es el pecado de Eva? Con escrito está Se van a parar Dice la Biblia Este es el pecado A ver ¿Está bien? Ahí está Eso no comerás Ahí está ¿Pero qué transgredió Eva? ¿Cuál transgredió? Está bien Pero yo hasta ahora no he encontrado Ni un mandamiento Dicen Por desobedecer Es pecado No codicerás La mujer tu prójimo No codicerás El árbol del A ver Un poco más Vamos a Claro No codicerás eso A ver Esa era una de grandes preguntas La verdad Cuando era niño Decía Por culpa de Eva Sufrimos Por culpa de Eva Tenemos que trabajar Solamente por comer Me he preguntado Y también Escucho muchas personas Que dicen eso Eva la culpable ¿Pero cuál es su pecado? ¿Qué transgredió? Pero con escrito está Esto fue Esto fue su pecado Y escrito está A ver Es un desafío A ver Me dicen Este está En tal libro está Se dice esto ¿Cuál fue? Claro Muy bien Voy a Exponer Muy bien Existen Seres celestiales Sí ¿Quiénes son? Los ángeles ¿Quiénes somos nosotros? Un poquito menos Que los ángeles ¿Quiénes somos nosotros? Somos seres Terrenales Somos seres Carnales Por lo tanto Nosotros podemos O estaríamos a la altura De los seres celestiales No estamos ¿Esa ley Es igual para el ángel Igual que para el ser humano ¿O no? ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? El ángel se enamora en el cielo El ángel se casa en el cielo Los ángeles comen en el cielo Los ángeles fornican en el cielo Si son seres celestiales No pues Entonces aquí Aquí también hay que Leer un poco más Somos diferentes Nosotros tenemos ¿Qué cosa? Leyes Dados por Dios Pero también Para que sean Que tengan efectos Carnales Porque si no Dios sería Injusto en Podernos juzgar Como si fuésemos Seres celestiales Nosotros somos Entonces por lo tanto Existe también Dentro de todo Su macro También leyes Para hacernos ¿Qué cosa? Fácil La llegada al cielo Porque si tendríamos Las leyes Igual que el ángel Sería imposible Llegar al cielo Dios dejó Leyes Para que este ser humano Carnal Llegue arriba Al cielo Entonces Y eso lo vamos a encontrar Que son Leyes carnales Para seres Carnales Para hombres De carne y hueso Y con un corazón Que dice Pum, 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 pum Para ellos Bien Entonces Si yo cumplo Esa ley Va a ser fácil ¿Qué cosa? Llegar al cielo Pero si yo quiero Hacer las leyes Como el ángel Va a ser imposible Entonces Al observar Las leyes Que tenemos Hay leyes Que es Universal No más que universal Intergaláctico Más que eso Pero también hay Más del 90% Es Carnal Porque si no Pues voy a perder Leyes carnales Entonces Si cumplo eso Para mí Va a ser fácil Que cosa Comunicarme con Dios Y por lo tanto Voy a ganar El derecho De ir ¿Dónde? Al cielo Esa es la tarea De nosotros Y Dios nos dice Aquí está Dios nos dice Aquí tengo tu casita Acá tengo tu hogar Eso es lo que nos ofrece El Señor Pero un camino ¿Qué cosa? Fácil Mi carga no es fácil Mi carga es fácil Dice el Señor Es fácil Muy bien Entonces Vamos a ver Un poco más acá Ahora sí ¿Era fácil no comer El árbol O era difícil ¿Era fácil o difícil? Era fácil No comer Era fácil Era fácil Era fácil ¿Y qué es eso? Un acto terrenal Y el Espíritu El Espíritu El Espíritu El Espíritu También nos manda ¿Qué cosa? Muchas cosas más Dentro de sus mandamientos Sus preceptos Sus ordenanzas Son ¿Qué cosas? Actos Terrenales No son En la medida Digamos 100% Actos celestiales Son actos terrenales De nuestra vida Diaria De nuestra vida Diaria nada más Entonces bien Acá encontramos Muchas cosas más Que otras veces No tomamos en cuenta Como ejemplo El vivir Con deudas No es Ese es terrenal Porque los ángeles No se prestan plata En el cielo No están prestando Es dinero El ángel no dice Oye préstame tanto Esos son actos Terrenales Muy bien Todo era Hecho bueno En gran manera Para que el hombre Sea feliz Muy bien Vamos a conocer Un poco más Los actos terrenales Y ahí están Los actos terrenales Para que nosotros Podamos llegar Al cielo Pregunta nuevamente ¿Cuál es el pecado De Eva? Ahí tenemos ya Ya está un poco Más fácil ya ¿Cuál es el pecado De Eva? Tenemos mandamientos Tenemos estatutos Tenemos ordenanzas Tenemos normas ¿Y qué ves? Y tenemos Dichos Voy a abrir La palabra de Dios Y voy a buscar Salmo 119 Salmo 119 Salmo 119 El 119 Es el capítulo Más largo De la Biblia Donde Donde El salmista Nos deja acá Que debemos hacer Kikos ¿Qué nos dice esto? Bienaventurados Los perfectos De camino Los que andan En la ley De Jehová De ellos ¿Qué más? Pues no hacen Iniquidad Los que andan En sus caminos Tú te encargaste Tú encargaste Que sean muy guardados Tus mandamientos Ojalá Fuesen ordenados Mis caminos Para guardar Tus estatutos El 11 En mi corazón He guardado Tus dichos Para no pecar Pregunta ¿Qué le dijo Dios A Eva A Dan y Eva ¿Qué le dijo Dios? Vamos Al Capítulo 2 Y el 3 ¿Qué hablan? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios? Y dijo Dios No comerás Kikos Entonces ¿Qué desobedeció Eva? ¿Qué desobedeció? Un dicho ¿Qué desobedeció? No Un dicho Y dijo Dios Y dijo Dios Y el salmista Dice He guardado Tus dichos ¿Para qué? A eso Nos hace Pregunta Entonces ¿Cuántos dichos Tenemos guardados En nuestro corazón Para no pecar? A ver Un dicho Vamos a ponerlos todos Un dicho A ver Que tienen alguien Su Un dicho A ver Un dicho Para no pecar Y dijo Dios Y dijo Esto A ver Ya Otro más A ver Claro En mi corazón ¿Qué hubo dicho? Está guardado En nuestro corazón A ver Si no está guardado ¿Qué va a pasar? Vamos a estar como Eva 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 Desobedeció Esto Y dijo Dios No Comerás ¿Y Satanás ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo Satanás? Con que ha dicho Dios O sea Volvemos a esto Muchas veces En nuestra vida Solamente tomamos Los diez mandamientos Como guía Y un poquito Menospreciamos ¿Qué cosa? ¿Qué menospreciamos? Y Satanás No fue Contra los grandes Satanás Le dijo a Eva Adórame Mira Me comes Y me adores No fue Contra eso Fue con algo Tan Chicos Sutil ¿Y cuál era Sutil? Un dicho Un dicho Y dijo Dios No hagas Y dijo Dios El Génesis 1.29 ¿Qué es? Es un mandamiento Es un estatuto Es una norma ¿Qué es? Claro que todo Es una ley Un marco ¿Qué dijo? Es un dicho Y dijo Dios Comerás Todo esto Y dijo Dios Eso es Pero muchas veces Estas cositas No le damos ¿Qué cosa? Una debida importancia Y como Satanás Es oncito No nos ataca ¿No? Satanás Es muy astuto Aquí tenemos Entonces Aquí vemos Y solamente Obedeciendo Los dichos Y guardando Se nos Es fácil Cumplir ¿Qué cosa? Las leyes No nos olvidemos Ahí Ahí podemos observar Y dijo Esto claro Por supuesto No es Vamos a aclarar No es manzana La Biblia no dice Que es manzana Se le representa Se le representa La manzana Se representa No vayan a pensar Que es Solamente Es un símbolo De que La rebeldía El acto En el cual Digamos Fue Cautivado Se dice Que es una manzana Pero en realidad No es una manzana No vamos a Decir Ni me la he dicho manzana Y bueno Se pone nada más Como parte De De una representación Muy bien Acá tenemos Y dijo Dios Sea aquí o sea Ese es un dicho Y vamos a encontrar Muchos dichos Que están Con el fin de que Como el salmista Dice así Voy a repetir En mi corazón He guardado tus dichos Para no pecar Contra ti Bendito tú Jehová Enséñame tus estatutos ¿Cuántos estatutos Conocemos? A ver un estatuto ¿Cuántos estatutos Conocemos? El salmista David Dice Bendito tú Oh Jehová Enséñame tus estatutos Con mis labios He contado Todos tus juicios De tu boca Me he gozado En el camino De tus testimonios ¿Cuántos estatutos Conocemos? ¿Cuántos estatutos Conocemos? A ver un estatuto Uno Unito Así Unito Un estatuto Pero escrito está A ver Un estatuto ¿Se recuerdan? Es ahí donde Satanás Astutamente nos fácil Nos agarramos Fácil 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 Si no conocemos los estatutos Satanás viene Se sienta al lado Ven acá Toma esto Gracias Se va Porque no está aquí Cos No está presente Estas normas Los estatutos Un testimonio Un testimonio En tus mandamientos Meditaré Consideraré Tus caminos Eso sí Mandamientos Yo sé que todos van a poner Está bien Todos los conocemos Los mandamientos Sí, ¿no? Eso sí En el 18 Abre mis ojos Y miraré Las maravillas De tu ley Forastero soy yo En la tierra No encubras De mí Tus mandamientos Quebrantado está Mi alma De desear Tus juicios En todo tiempo Reprendiste a los soberbios Los malditos Que se desvían De tus Mandamientos Ampara de mí Aparta de mí El oprobio Y el menosprecio Porque tus testimonios He guardado A ver un testimonio En su corazón De ustedes Un testimonio Así chiquito Por acá Uno Un testimonio Bien Este es He visto A lo largo De estos tiempos Que un poquito Nos hemos descuidado Entonces Y Satanás Nos agarra así Pa, pa, pa Plum Ya Listo Fácil Fácil Le hacemos El camino A Satanás Fácil Porque estamos Kikos Desprevenidos No conocemos Los estatutos No conocemos Las ordenanzas No conocemos Los dichos Y no guardamos Todas estas cosas Y es Y mi pregunta es Eva Siendo La mujer Perfecta Buena En gran manera ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Ahora vamos a conocer Algo más De nuestro cuerpo En la cual Satanás Sabe más por viejo Que por diablo La sierva del Señor En el que hoy dice Que Satanás Se ha dedicado A estudiar ¿Cómo funciona este cuerpo? Un año Diez años Cien años Mil años Dos mil años Tres mil años Cuatro mil años De estudio ¿Cómo funciona este cuerpo? ¿Con el fin de qué? Así es De atraparme Pregunta ¿Cuántas horas De tu vida Te dedicas Al estudio De tu cuerpo humano Para prevenirte Los ataques Satanás? ¿Una hora? ¿Dos horas? ¿Tres horas? ¿Cuatro horas? Satanás Mira Se dedica A estudiar Tanto ¿Y yo? ¿Cuántas horas Le dedico Para cuidar Este cuerpito? Para ¿Por qué Satanás Va Y si no Vamos a ser Kikos Satanás Va a afinar La puntería De cada uno De nosotros Se está estudiando Cuáles son Nuestras Debilidades Pero a nivel Kikos A nivel Genético A eso Estudiar Satanás No es Directo Satanás Te va a atacar Siempre A nivel Lo que hizo Con Eva 12 4 1 Nos hace ver Esto ¿Qué nos dice La libre Ese toma Uno de los tantos libros Genético Humano Vamos a ponerse Conocer un poco más Acerca de La conformación Dios formó Un material genético Sus cromosomas En Adán y Eva En la cual nos ha transmitido Por generaciones Que nos dicen esto Nos dejó Con un material genético ¿Qué más? Una información genética Nosotros tenemos Todo eso La información genética Ahí tenemos Los seres vivos Estamos formados Por muchos grupos De células Diferentes Y distintas medidas Que colaboran Entre sí Para hacer todos Los trabajos Que nos permiten Kikosa Vivir Y por lo tanto Acá tenemos La celda Eso es lo que Ataca a Satanás Y la sierva Del Señor Dice Lo ha hecho Maravillosamente Perfecto Y Satanás Se van a gloria Lo ha hecho eso Muy bien Y hazlo un detalle ¿Quiénes serán Estos animalitos? ¿Quiénes serán? ¿Quién los creó? ¿Dios los creó? ¿O lo creó Satanás? Porque de esto No muestra la Biblia Pero en Levíticos Ya se habla de esto En Levíticos Nos habla Acerca la presencia De estos mohos De estos animalitos Nos habla Nos habla de esto ¿Y ellos quiénes son? Seres Que nosotros tenemos Dos kilos Cada ser humano Dos kilos de esto Tenemos Ya la ciencia Lo descubrió ¿Dónde se encuentra? En mi piel En mi lengua En todo mi sistema digestivo Incluso Está andando por acá Está saltando Es así Que si no No lo vemos Es así Es Bien Investigando el libro De microbiología De estos animalitos De estos microorganismos Descubrí Que habían Tres originales O sea Tres que tienen la función De consumir Y degradar Todo esto Que se encuentra En el aire Que se encuentra Todo esto Tres Eso es Y ahora Y ahora viene La sorpresa Mira nuestro ADN Vamos a conocer Así como un hilo De lana Llega a estar formado Por varios hilitos Enrollados Uno sobre otro El ADN Está formado Por dos Cadenas tan largas Hacia la derecha Esos son Nuestro ADN ¿Sabes cuántos escalones Tiene esta especie De escalera Retorcida Que es la doble Hélice del ADN En las células Humanas Esa es la cantidad Y si fuera Una escalera De madera Con todos Sus escalones Separado Como corresponde Sería tan alta Que llegaría Dos veces A la luna Ese es el material Genético Que tenemos El mundo Chiquito Hecho ¿Qué cosa? Grande El hombre Antes de 1990 Veíamos las cosas Grandes Que Dios Había hecho Y nos maravillamos Ahora nos toca Ver ¿Qué cosa? Las cosas Pequeñas ¿Qué es tan grande? ¿Qué es tan grande? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Llegaría Dos veces Hasta la tierra Este es el material Que tenemos Si lo estiramos Tiramos Y no más Va hasta la luna Lo amarras ahí Le pones un punto Y regresa Y que ahí puede ir ¿Qué cosa? Un microorganismo Y de vuelta Como una escalera O sea Para tener idea De lo que tenemos O sea Dentro del chiquito ¿Qué hay? Un universo Pero el hombre No se ha quedado Atrás Ha Ha ido en busca De este espacio Pequeño Y se llama La nanotecnología La nanotecnología Ese es el universo Ese es el universo Que tenemos Ahora Pero la serpiente Era astuta Más que todos los animales Del campo Que Jehová Dios había hecho La cual dijo A la mujer Con que Dios Os ha dicho Ahí volvemos a ellos ¿Ves? Con que Dios Ha dicho Entonces estamos En las peleas Del dicho Y la mujer Respondió A la serpiente Del fruto De los árboles Del huerto Podemos comer Pero del fruto Del árbol Que está en medio Del huerto Dijo Dios No comerás Sigue la pelea Ah Tu Dios ha dicho Sí Mi Dios ha dicho Ah Tu Dios ha dicho ¿Y qué más? Ah Mi Dios ha dicho Entonces Esta conversación Es muy simpática ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Ya comenzó ¿Qué cosa? A observar Y acá vamos a aprender Un detalle Muy simpático También ¿Y después ¿Qué pasó? A compartir Bien Eso pasó Ahí tenemos Ahí vemos La transgresión Y el pecado ¿Y el pecado? ¿Qué cosa es? ¿Qué es el pecado? Es Ya no llegamos Al cielo Ya no Ese es el pecado Allá al cielo Y al suceder esto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Las imágenes Son elocuentes Mira Acá toda ella Simpática Y guapa Y hermosa Acá también Mira ¿Qué pasó con su cara? ¿Qué nos representa Esta imagen? El deterioro ¿Y al deterioro ¿Ya? Ya había afectado ¿Qué cosa? ¿Qué había afectado? ¿Ya afectó? El ADN Y aquí vamos a encontrar Muchos pasajes Afectó primero Los patrones genéticos Se alteraron Los patrones genéticos ¿Qué más se alteró? En genética humana La expresión genética La expresión genética Se alteró Y hago un cambio ¿Pero eso se ve o no se ve? Esto Esto sucede acá Dentro 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 Eso no es visible Pero si hay manifestaciones Digamos Leves Pero no es Tu puesto en pecado No hay ¿Dónde se ve? Acá es la Y la guerra de Satanás Es esa ¿Modificar qué cosa? Tu material genético Mi material genético Su material genético Esa es la trampa De Satanás ¿Lo utilizó con quién? Con Eva Afectó directamente A Kikos Al material Afectó a los patrones De elección humana Y vamos a ver Y vamos a ver Un poco más Acerca de ¿Qué pasó acá? Aquí comenzó El deterioro Este es el mensaje Original Este es el mensaje Original Que nos enseña Que nos enseña la genética La genética humana ¿Recuerdas que les hablé El primer lenguaje Con les hablé Y dijo Dios es dado Toda planta Que doce semilla Y le mostré Y le mostré Gua ¿Qué le mostré? Tak Gaj Gta Gaj Tkea Este es el lenguaje Original Esto fue modificado Al ingerir Kikos El fruto prohibido No sabemos Que es Pero ya se modificó Y eso trajo ¿Qué cosa? El pecado Ante Dios Pero Ahora vamos a ver La parte interna Ya En la parte interna Ya Alteró esto Hoy día Esto también Es Se conoce Porque acá están Las mutaciones Y eso se llama Kikos Mutación ¿Cómo se llama Genética? ¿Cómo se llama La Biblia? ¿Cómo se llama La ciencia? Alteró Sus Alteró El mensaje Original Alteró La expresión Genética Y al alterarse El mensaje Original Se altera La expresión Genética Y al alterarse La expresión Genética ¿Qué viene El resultado? La mutación Y después de eso Afecta ¿Qué cosa? A los patrones Del enxio humano Se modificó Entonces En la genética ¿Qué cosa es Mutación? Alteración ¿De qué? Del material genético ¿Cómo llama La Biblia? Pecado Igual Eso es ¿Cómo actúa Así? Vamos a La ley Cuando desobedecemos La ley Este caso El fruto prohibido Ingresó ¿A quién? En Eva Y en Adán ¿Y esto qué pasa? Produce daños ¿A quiénes? A los genes Y eso Se llama Un síndrome Y síndrome Significa Un tumulto Un grupo Bastante Y eso Se manifiesta Eva ¿Se murió o no? ¿Eva murió o no? Sí Ya comenzó A morirse ¿Qué cosa? Células Ya había muerte celular Pero ella todavía Podía caminar ¿Por qué? Ahí vemos Si es que Eva Si es que Dios Hubiera sido Recto Comió Muño Entonces ¿Qué hubiera dicho Satanás? Ah Pues así ningún hombre vive Yo tengo razón Pero Eva Al consumir Ya En esos actos Ya Ocurre ¿Qué cosa? Alteración Molecular Eso se ve A través de un examen Llamado Lactato Deshidrogenasa Lactato Deshidrogenasa ¿Qué dice La La literatura Acerca de esto? Cuando Se recibe un impacto Emocional Estas Estas Enzimas Se alteran Y producen ¿Qué cosa? Daño Tisular O Alteración O muerte Celular Y eso pasa En grandes torrentes Al torrente sanguíneo En grandes cantidades Y en el examen Pasa ¿Qué cosa? Se manifiesta Una elevación O Una disminución De esta Enzima ¿Y cuándo Sucede eso? Cuando hay ¿Qué cosa? Miedo Eva ¿Sintió miedo o no? Después de ha comido Después de ¿Qué sintieron? Ah Ahora Desde allí ya empezó ¿Qué cosa? Su daño Tisular O daño Celular Comenzaron a morir ¿Qué cosa? Sus células ¿Es normal que mueran? Sí Hay células que mueren Y cada Se llama la apoptosis ¿Qué significa eso? Muere y se regenera Muere y se regenera Entonces Pero cuando Está alterado Esta Hizo encima O esta encima Del lactato Va generándose Más Más Hacia arriba O hacia abajo Muy bien Entonces Aquí Y eso va a afectar Aquí cosa Viene el síndrome Afecta la mente Afecta el cuerpo Y afecta ¿Qué más? Al espíritu No existe Un síndrome Que solamente Afecta la mente No Cuando hay un daño Genético Va a ir A los tres Afecta la mente Afecta al cuerpo Y afecta ¿Y eso qué va a producirse? Psicopatologías Enfermedad génica O Si afecta acá Fanatismo Y viene ¿Qué cosa? El resultado es Enfermedades La ley Alteración cromosómica O alteraciones Cambios en el ser Y manifestaciones ¿Qué cosa? Antisociales Y acá ¿Qué viene? Los frutos De la carne ¿Dónde está registrado? En el libro De Gánates ¿Qué dice? La ira ¿Qué más? Todo es Cuando Cuando cumple Toda esta función Cuando hay Este Este daño Toda esta alteración Todo va a venir Los frutos De la carne Y cuando se Se corrige esto ¿Qué vendrá? Los frutos Del espíritu Por eso les hablaba Que la genética Humana Está Tan entrelazado Esto Con la Biblia Y les repetiré De nuevo La ciencia No cree En Dios Pero se esfuerza ¿En qué? En demostrarlo Estos estudios ¿Qué demuestran? ¿Qué demuestra Este estudio? Hombres Incrédulos Hombres que no hacen Están trabajando allí Están investigando allí ¿Y qué están haciendo? ¿Qué están haciendo Con esto? Nos están diciendo Que esto es Esto Esto es Entonces Hay aquí Sacada de Wikipedia ¿Qué es mutación? La mutación En genética Y biología Es una alteración O cambio de Información genética De un ser vivo De un ser vivo Y por lo tanto Va a producir ¿Qué cosa? Un cambio De características Que se presenta Súbita Y espontáneamente Y que se puede transmitir Heredar ¿Qué pasó con Eva? ¿Qué hizo Eva? Eva Al comer ¿Qué hizo? Hizo cambios ¿En qué? En su Genética Y eso afectó Los patrones De herencia humana Y hoy día Nosotros llevamos Esa carga Por un hombre Ingresó el pecado Pero por un hombre También Kikos La salvación Esa es la esperanza Para nosotros Jesús Vino Para salvarnos ¿Ve? Entonces Esto es Una vista Interior Acerca Digamos De los procesos Del pecado De Génesis Tres Visto Desde el Punto de vista Génico Entonces Fueron abiertos Los ojos De ambos Y conocieron Que estaban Desnudos Entonces Cosieron Hojas de higuera Y se hicieron Delantales Y oyeron La voz De Jehová Dios Que se paseaba En el huerto Adán Adán ¿Dónde Estás? ¿Y qué pasó Con Adán? Miedo ¿Adán dónde Estaba? Con miedo Muy bien Y el miedo ¿Qué afecta? ¿Qué dice Que es el miedo? El miedo El impacto Del temor Ya sé Por aire Por bien Por ruido Ingresa Afecta ¿Qué cosa? Las amígdalas Pero cerebrales No les amígdalas De acá ¿Qué más? Después ¿Qué afecta? ¿Afecta ¿Qué cosa? Afecta Pum 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 Al pulmón Y al hígado Ahí viene Lo que les decía Esto Cuando una persona Comete Un pecado Siempre Siempre Va a haber Muerte Tisular Siempre Va a haber Muerte Tisular ¿Por qué? Por el miedo ¿Miedo ¿De qué? De haber Transgredido La ley Y algunos Dirán Ah Pero yo No conozco Ah Esos son Para ustedes Religiosos Yo estoy salvo ¿Será cierto O no? No Todos La diferencia Es esto El que no Conoce Pero está Grabado Aquí En la mente Dice El Espíritu Está grabado Aquí la ley Ejemplo ¿Cómo se llama Sacar O tener Otra mujer De su mujer Original En Perú Le dicen Cuernos Cornudo Aquí ¿Cómo le llaman? También Cornudo Ya En Santiago Chile Le llaman Ponerse el forro Son diferentes Ya Muy bien Este hombre No conoce No asiste En la iglesia No conoce El hecho De poner Los cuernos A su esposa ¿Qué sucede? Terminó La felicidad Ya Terminó Por acá Listo Ya Nos vemos Nos vemos Chao Va caminando Ahí ¿Qué pasa En su cuerpo? Comienza a mirar Qué cosa ¿Quién me ha visto? Va a haber Muerte Tisular Va a haber Daño Tisular Pero si un anciano De iglesia Hace esto ¿Qué pasa? Lo mismo Ya ¿Qué pasa? ¿El daño Tisular Es igual O diferente? ¿Es mayor? El daño Tisular Es mayor El daño Tisular De la persona Que no conoce La palabra De Dios Que no vive Es así Pero Del que conoce Es así Eso va a existir Eso es En 23 mil Personas He hecho Esta pregunta Y estos exámenes Le he preguntado Y he encontrado Casos anecdóticos El que habla Gracias a Dios Por supuesto Me ha dado Sabiduría Entendimiento En estos campos Ha habido exámenes En la cual he visto Y les voy a contar Uno como anécdota Y como caso real Viene El papá El abuelo Y los nietos Tres nietos Se sientan Señor Mi papá Está con un cáncer Ah ya Muy bien ¿Y el cáncer Dónde le dio? Ah tiene cáncer En el colon Me puedes dar Los exámenes clínicos Y me traen Así Reviso Reviso Y buscaba Las levaduras Gonocóxicas ¿Qué son las levaduras Gonocóxicas? Son las levaduras Que se transmiten Genitalmente Entre un hombre Y una mujer Pregúntale Ellos conocen Los científicos Conocen Entonces yo reviso El examen Observo Juanita María Feliza Allá ¿Sabes la enfermedad Es De este caballero Le digo Simpático Guapo Jovencito 83 años Pero estable Estable Este joven Le digo es El problema De este hombre Es que tiene Muchas mujeres En su cuerpo ¿Qué? ¿Cómo es eso? Sí Este hombre Tiene seis mujeres Y ese es el problema ¿Con quién vives? Le digo Y sus hijos Papá ¿Qué? Señor ¿Estás bien? Aquí otra vez Soy muy bromista Sí Usted No le digo Es serio Su enfermedad Es por haber tenido ¿Qué cosa? Muchas levaduras Gonococco O muchas mujeres Y eso le ha producido Y su cáncer Uno Imagínate Tener seis mujeres Este hombre ¿Tenía miedos o no? Miedo por acá Miedo de andar por acá Miedo siempre Uno Daño tisular Dos La transmisión Chicos Ah Digamos Algunos dirán Yo me guste el protector Igualito Salvo que hagan pues Una malla por acá Esas Escafandras Que utilizan ya Y tengan su relación Huequito nomás por ahí Vamos a asimilar Pero Se van a dar besos Y abrazos Van a hablar pues Ese es real Ese es real Entonces El hijo mayor dice A ver un momento Un momento María Sí Pero si nosotros La somos Yo soy de otro Otra mamá Tú eres de otra mamá Tienes razón Señor Limber Me dice pues Usted dice Tienes seis Y comenzaron a enumerar Este hombre Era que cosa Un hombre que Había llevado Esta vida Y su cáncer Era porque Miedo Y que más La Contaminación Cruzada De estas Eso es Si es cierto Entonces Vamos a llegar Afecta El miedo Afecta Entonces De ahí viene Cada acto Cada acto Que cometemos En contra De la ley De Dios Cada día Morimos Un chiquitito así Cada día Morimos Cada día Morimos Cada día Eso es Y se nos acorta La vida Y se nos acorta La vida Por este daño Tisular Avanzamos más Muchas veces Hemos tomado en cuenta La tentación Así no más No nos hemos Preocupado ¿De qué? De que Eva Tiene Kikos ¿Cómo ven a Eva acá? Esa cabeza Que Eva Desobedició Que Eva Es acá Nada más Pero nos hemos Olvidado Kikos Que tiene Eva ¿Tiene? Ahora más Vamos a ponerlo acá Muy bien Nos hemos Olvidado Que Eva Tiene Kikos Dos kilos De Que fue Que todos Tenemos Kikosa Dos kilos ¿De qué? De microorganismos Y vamos a verlo acá Lo he graficado acá Lo he graficado así ¿Qué hizo Satanás? ¿Qué hizo Satanás? Primero la motivó ¿Qué le dijo? Con que a Dios le he dicho Que por aquí todo Eso se llama ¿Qué cosa? Motivación Y en respuesta ¿Quiénes se activaron? Nuestros microorganismos Comer 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 Y como estaba allí Como el relato Como estaba allí El fruto ¿Qué vio Eva? Deliciosa Pero ¿Quiénes Le mandaban eso? ¿Quiénes nos mandan? Ahora estamos Conociendo Recién ahora Último Estamos conociendo ¿Qué cosa? Que nosotros Tenemos otro cerebro acá Que tenemos otro acá Se llama La microbiana intestinal Que ellos también ¿Qué hacen? Que cuando tú le dices Vamos a comer Ellos recifican La información Lo codifica ¿Qué hace? A comer A comer A comer Ellos actúan así Mandan estímulos Eléctricos ¿A dónde? Al cerebro Ellos mandan ¿Se van a esperar una hora? No Es en segundos Miras la comida Llega Y ellos activan Yo quiero comer Yo quiero comer Entonces vamos a poner a Eva Muchas veces le hemos crucificado A Eva Eva está Al momento de la tentación ¿Satanás astutamente ¿Qué hizo? Aquí fue ¿Activó también ¿Qué cosa? Aparte de la duda Aparte de todo ¿Qué activó? Su Microbiana ¿Y la microbiana ¿Qué estaba? Que estaba dormidita ¿Qué hizo? ¿Vio qué cosa? ¿Que la fruta era? ¿O el fruto qué era? ¿Y qué le dijeron a Eva? Come 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 Esa batalla es Entonces ya no la vamos a crucificar a Eva Porque nosotros vamos a conocer Recién qué cosa Todo esto Pero no solamente eso Hasta ¿Está presente dónde? En toda la piel Y si todos se ponen Y te piden A comer A comer ¿Qué haces tú? Vas a comer Y muchas veces Ya no se ve ¿Qué cosa? La ley Y esto le sucedió a Eva Entonces mira Una vez motivado ¿Se activaron quiénes? ¿Quiénes se activaron? Su microbiana también Ah Sus microbianas También son pecadores Pues Ellos también Querían comer eso Luego ¿Qué vino? Una vez que se motiva ¿Qué crea? Una necesidad Y cuando hay una necesidad ¿Cuál es la respuesta? Hay una acción Satanás motivó Creo que cosa Una necesidad Ayudado por quienes Por todo su microbiana O todo un ejército adentro Luego ¿Qué fue? ¿Fue a dónde? En la acción de comer ¿Y qué hizo? A comer ¿Y qué hizo? Y comió ¿Y qué pasó después de eso? ¿Qué viene después de eso? Uy Ya comí ¿Qué viene? El miedo Y desde ahí Ya empieza ¿Qué cosa? La enfermedad del hombre El pecado ¿Trae qué cosa? Enfermedad El pecado De ahí viene Ahí está Y el miedo va Todo el cuerpo Ahí está todo el miedo ¿Y esto qué produce? ¿Muerte? ¿Esto produce muerte? No ¿Daños leves dónde? En el sistema Nervioso central En el sistema Cardiovascular En el sistema Desvestivo Y en el sistema Hepático Y también ¿Dónde? En el sistema Endocrino Cierto día Digamos Un caballero Me dice Yo siempre paro Estreñido Ah Es que tú Puedes transgrediendo La ley Pues le digo No señor Nieme ¿Verdad? Pues le dice Seguro que estás Adeudado Le digo Sí Me dice Tengo que pagar Acá el banco Me ha prestado Y no tengo Y me he quedado Sin trabajo Ese hombre Está con miedo ¿De qué? De que le quiten La casa ¿Y la Biblia ¿Qué dice? ¿Qué dice Acerca de las deudas? ¿Qué dice la Biblia? No Te prestarás dinero Más tú Prestarás La Biblia Dice eso Y para ampliarnos más La sierva del Señor Nos dice ¿No? Tienes que sacar ¿Qué cosa? ¿De acuerdo? Como tú Puedes pagar Porque si no También sería muy rígido Pero la Biblia Nos recomienda Que no Vivamos en qué Prestado Si no También de esto Entonces ahora sí Podemos entender a Eva Que hay una estrecha relación En qué La mente y los Intestinos Y allí seres ¿Qué cosa? Y que esto tiene que ser ¿Qué cosa? Equilibrado Equilibrado Para que nuestro Nuestra cabeza Esté ¿Qué cosa? Fresca Y allí Aparece ¿Qué cosa? ¿Qué ven allí? Esto he encontrado En todos los intestinos O de los exámenes De todas las personas Dios creó tres Y sin embargo Hay un inquilino más ¿Y la ciencia ¿Cómo lo llama esto? Patógenos ¿Los patógenos ¿Quién lo creó? ¿Dios o Satanás? Satanás pues Porque Dios No puede haber creado Malo O Dios En todo lo bueno Malo Creó un patógeno Algunos dicen Sí Para equilibrar Porque si no No sería perfecto Para mí no es así Entonces acá ¿Quién creó este cuarto? Acá ¿Qué ven acá? Una cadaverina ¿Qué ven acá? Una cervizae Una levadura cervizae Una levadura Que crea Gas Esto he visto A mayor cantidad de esto ¿Qué va a pedir? Mayor alcohol Mayor cigarro Mayor dulce Mayor fruta Todos los bicis Cuando ellos quieren ¿Ellos qué te dicen? Yo quiero Yo quiero dulce ¿Qué hacen ustedes? A comer dulce Sabe que estás A las once de la mañana Indeperante ¿Y qué haces tú? Yo quiero comer Yo quiero comer Papas fritas ¿Qué haces tú? Comes la papa frita Yo quiero comer Astutamente ¿Satanás qué hace? Hace un sistema Te ve una propaganda Hermosa Bonita Chicas simpáticas Jóvenes Simpáticos Comiendo acá ¿Qué te están haciendo? ¿Qué hacen? Motivación ¿Qué están haciendo? ¿Y qué viene? ¿Qué te crea? ¿Y quién les reacciona? ¿Y qué te dicen ellos? Quiero que me lleves A la cajita Quiero comer esto Quiero ¿Y tú qué haces? ¿Razonas? ¿Se razona? No se razona Se hace Juanito Quiero que estés con María Juanito ¿Quieres que estés con María? ¿Qué hace Juanito? Va a buscar a María Sí Ese es el otro universo Que no lo conocíamos Se llama la microbiana Y cuando ellos mandan La razón ya no funciona ¿Eso es lo que pasó? ¿La ley que está acá ¿Qué pasó? No está Porque nuestro cuerpo Es un universo Nos hace ver muchas cosas Que estos interactúan Ellos mandan impulsos eléctricos Entonces La sierva de Señor Menter Carácter Y conducta ¿Así es? Ah Así es ¿Correcto? Tenemos dos tomos Para aprender esto Dos tomos para leer ¿Y qué nos dice acerca de la mente? Que la mente debe ser equilibrada Que la mente esto Cuidemos la mente Fortalecemos la mente Es la tarea de nosotros Pero ¿Yo puedo tener una mente limpia Con estos animales adentro o no? No Porque sus impulsos ¿Qué va a pasar? Te hace trabajar como robot Cuando tú estás tranquilo allí Uy Ellos se activan Quiero un dulce ¿Qué hace la persona? Deja las cosas que hacer Sale Va Compra su Y sigue trabajando ¿Así es o no? Yo lo he hecho A mí me dominaba esto A mí me dominaba Hoy día no voy a comer Ningún dulce No voy a comer dulce Ayúdame Señor Caminando Una hora Feliz Dos horas Tres horas Uy Uy Ya viene la guerra Te pones neurosténico Ya no puedes Y al final Fácil A mí me ha pasado A mí me ha sucedido Y si no ¿Cómo está la persona? Si no consume ¿Por qué fuman las personas? Ah Porque tiene Su población de esto Gran cantidad Y si no Solucionamos esto No lo podemos Sacar ¿Qué cosa? De allá Primero Tenemos que hacer ¿Qué cosa? Corregir Su microbial Muy bien Todo este es el proceso Así es Todo ese proceso ¿Ves? Todo así sucede Todo Y ahí Ellos actúan Tiene que ser Equilibrado Esa es nuestra tarea Ellos mandan Los impulsos eléctricos Así Esa es todo La droga Diez Entonces mira Todo esto De Eva Comenzó Esto Y nosotros Lo hemos Poblado No he encontrado Vuelvo a repetir Ningún examen Donde no existe El cuarto Voy a llegar ya A la barrera De los 40 mil personas En la cual he visto Todos tenemos Estos patógenos Vienen los niños Algunos niños Allá en Sudamérica Mi hijito Está anémico ¿Qué vamos a hacer? ¿Y por qué Está anémico? La gran mayoría Es por Parasitosis ¿Y qué es la Parasitosis? Es el aumento Desmedido ¿De qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué consumen Productos que alteran Quigosa La microbiana Y si se produce Esto ¿Va a ingresar Al reino de los cielos Con esto o no? ¿Vamos a ingresar Con nuestros Dinosaurios Con nuestros Dragones Al cielo? No No Porque esto Va a ser Quigosa Cuanto más De esos dinosaurios ¿Cómo es la persona? Explosivo Y cuando tiene esto ¿Qué son? Más esto Que bota fuego Viene la obesidad Y muchas patologías más Entonces por lo tanto Nosotros tenemos que ir Corrigiendo Esta Entonces bien Y ahí viene Dios dejó La dieta original Para el hombre La dieta de emergencia Que fue Cuando se consumen Las carnes Limpias ¿Cuál de estos cuatro Come? ¿Ah? ¿Este? No ¿Estos? Así es Las proteínas Pero si Si consume El cerdo ¿Qué pasa? ¿Quiénes van a alimentarse? Ellos Si come los mariscos ¿Quiénes se van a alimentar? Estos ¿Y después qué aparece? A mayor consumo A mayor presencia De esto que viene Su artritis ¿Qué más? Viene los cánceres Viene parte de la estructura De esto Eso es Entonces muy bien Ahí tenemos Ahora Ahora viene la dieta plana El que habla De acuerdo a la Biblia Que hemos estado hablando Toda esta semana ¿Para qué? Para equilibrar Esta dieta Para equilibrar La microflora Entonces Vamos a tener esto ¿Y qué tenemos que hacer? Mira esto Este es el prototipo De hoy día Del ser humano El hombre está dominado ¿Por qué? Por los apetitos ¿Y quién domina Los apetitos? ¿Quién incentiva? El ser humano Hoy en día Solamente recibe ¿Qué cosa? Los impulsos Eléctricos O hace caso Ya no tenemos La suficiente fuerza De voluntad Para poder ¿Qué cosa? No Porque la población Microbiana ¿Manda qué cosa? Sus estímulos Y el hombre Vive así El apetito El apetito Ya no se dice En los hogares Vamos a comer Una dieta equilibrada Si no dice Hijito ¿Qué cosa quieres comer? Va al esposo Esposito mío Amado mío ¿Qué quieres comer? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué dice el niño? Patatas fritas Yo quiero patatas fritas ¿Quién domina ahí? ¿La razón? ¿Y el caballero ¿Qué dice? Yo qué quiero comer Así es Ya no domina la razón Ya solamente dejamos Kikos Que la población Microbiana Domine Kikos Y esto Y esto a comer En este estado Ahora Imagínense pues Vamos a cambiar De estilo de vida Realmente es difícil Realmente es difícil Pero no imposible Es difícil Sí El que habla Agradece a Dios Cada mañana Porque se acordó Tuvo misericordia En el inmersimio Quizás Aquí todos ustedes Son santos El que habla Lleva una vida Muy Desordenada En el comer Estando aún En la iglesia Desordenado Mis padres Creyendo Darnos la buena alimentación Nos alimentó A base de carne Y leche Carne, leche y dulce Un trío fatal Pero ellos En su Ignorancia Buscaban lo mejor Para nosotros Y como yo adquirí Desde niño Esta Costumbre Leche y carne y dulce Seguía creciendo Leche y carne y dulce Y chocolate Y seguía Leche y carne y dulce Helado A la semana O una semana En verano Yo consumía 12 kilos De helado Me compraba Esos baldes Grandes Lo ponía A mi nevera Después de la comida Un kilo Nadie me decía Que eso era Malo Porque en la Biblia No me decían Esto es Ningún consejo sabio Me decía No, esa combinación Es mala Al contrario Y a mí no me convidas A mí no me das más Ellos también me pedían Nadie me decía Esto Y así Corría mis vidas Yo debería haber estado Muerto ya Con ese estilo De vida Ya no hubiera Llegado Por eso Gran parte De mis horas Los doy al prójimo Porque Dios Se acordó De mí Yo no sé Quizás Más enfermo Y Dios Me está ahí Y me he ido Mejorando En primer lugar Yo tenía 4.3 3.9 De miopía Astigmatismo Tenía eso Dos Ya mi cabellera Está hasta acá Y era ¿Qué cosa? Calvo Segundo Tenía tantas manchas Acá Que acá Tantas manchas Negras Que toda mi piel También eran Manchas negras Tenía Y cuando mi papá Se enfermó De cáncer Yo también Después de eso Me fui a hacer El examen Y me encontraron 5 adenomas Carcinomas En mi hígado Y en mi intestino Me encontraron Con la endoscopía Que me hicieron En mi intestino Allí me hicieron Que tenía ¿Qué cosa? Dañado La pared Del estómago La pared intestinal Tenía Pólipos Y muy probable Que haya tenido También un tumor cerebral Y el Señor Me rescató Pero Fue esto El rescate Nace en que En que nació Esta iniciativa Para un cambio De estilo de vida He ido cambiando He ido cambiando Y estoy mejorando Y voy a mejorar Más todavía He llegado 60 años No para envejecerme Sino para crecer Porque estoy aplicando ¿Qué cosa? Lo que el Señor Me ha dado Y me ayuda Al prójimo Es para qué Para retribuir Lo que el Señor Me ha salvado Eso es Es difícil Sí les digo Es bien difícil Pero cuando hay ¿Qué cosa? Cuando hay una mirada Que vamos a ir al cielo Que tenemos que caminar Y que tú te agarras De Jesús Se hace Fácil Se hace fácil Nímer ¿Cómo has dejado la carne? Fácil Solito ¿Cómo es eso que es? Sí Apliqué la dieta Equilibrada Y un día Ya probé la carne Ya no le sentí sabor Ah Lo boté Ya no le siento sabor No necesito Que me pongan una pistola Para dejar la carne Solito El problema Fue dejar ¿Qué cosa? El dulce Eso sí Ayuno de ocho días Y en esos ocho días ¿Qué hice? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué pasó ahí en mi intestino? Se murieron ¿Quiénes? Las Cadaverinas Las levaduras Los estafilococos Los Estreptococos Y todos los cocos Que existen allí Todos los cocos Se fue ¿Qué cosa? Una regulación Eso es ¿Dónde la era? Eso tenemos que controlar Y eso es lo que tenemos Aprender todo esto Para no ser kikos Para no caer En tentación ¿Y qué va a producir? Cada acto Que uno hace eso Viene Ahí está Y esto es lo que se encuentra En el mercado Y acá viene algo simpático ¿Cuántos consumen Cerdo Aquí en la iglesia? ¿Cuántos consumen cerdo? Ya Pregunta Satanás Está tranquilo Feliz Sentadito Mira ellos no comen ¿Qué va a hacer Satanás? Satanás Va a sintetizar El componente Químico De este cerdo Y te lo va a dar En este producto Satanás Recuerda ¿Quién es? La serpiente antigua ¿Quién es? La más Astuta Si lo tentó Y le ganó A Aram Y Eva Que fueron Perfectos Nosotros ¿Qué somos? Fácil Entonces Si tú no comes Estos productos Inmundos Directamente Estos mariscos ¿Cómo vas a consumirlo? En algo que le agrade ¿Dónde? En los productos Envasados Con los que tienen Aditivos Colorantes Humectantes Allí Está Kikos El componente Químico Del cerdo Está el componente Químico ¿De qué? Del animal Inmundo Que dice la Biblia Satanás No se queda Manos cruzados He hecho Investigaciones En las tortas Cumpleaños Feliz Cumpleaños Felices Cumpleaños Feliz Que parta la torta Que parta la torta Y yo lo miro ahí Y se está comiendo Su cerdo Sus mariscos Los patos Ahí está Cien años Viva Cien años Cien años Pero con enfermos Así es Es que no Nos Nos hemos olvidado Que Satanás ¿Quién es? Astuto Si tú no comes No se van a quedar Manos cruzadas He hecho exámenes Presencia Presencia de Arsénico He hecho exámenes Presencia de mercurio He hecho exámenes Presencia de plomo En personas Que no consumen Cerdos Y esos exámenes Cerderos Chancheros Sarderos Y le digo Señora ¿Usted cuántos años Come cerdo? Mira te has pasado El límite Yo no como Pero como tus exámenes Dice Se habrán equivocado ¿Qué es lo que consumes? Ah yo consumo Este Me saca un producto Veo ahí los componentes químicos Mercurio Ya está comiendo ¿Qué cosa? Mariscos Sus tapas Mariscos Esas son las trampas De Satanás Entonces Al comer esto Al comer esa torta Que está hecha Con productos químicos Con muchas grasas saturadas Que están componentes De estos productos ¿Qué hace la persona? Al comer ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar al comer? ¿Qué va a pasar? Su cuerpo va a tener miedo Aunque él está feliz Uy mi cumpleaños Pero su cuerpo ¿Qué pasa? ¿Con qué está? Porque ha transgredido la ley ¿Y qué va a pasar? Se le va a enterar su Su enzima Su lactato de citrogenasa Y se va a alterar Así un poquito Porque no conocía Pero ahora sí Ya saben ustedes Si ustedes no aprenden A leer Los productos que coman No Ya no hay perdón para ustedes El daño va a ser más grande Entonces Hay que evitarlos No todos los productos envasados Son malos Hay Buenos productos envasados también Pero también existe Demasiado ¿Qué cosa? Acá en Europa Tienen una ventaja ustedes Le ponen un letrero grande Pero no lo leen Porque adentro ¿Qué dice? Quiero comer Quiero comer Se lo come Porque hay productos que dicen Esto contiene Porque hay una legislación aquí Que ponen ahí Ojo Tiene esto En Alemania he visto eso Ahí dice Esto contiene tal cosa Esto tiene esto Entonces ¿Es la opción de quién? ¿Comerlo o no comerlo? Es la opción tiene Esta es la dieta original A lo que vamos a retornar Una dieta balanceada Y tenemos un mensaje de amor Hoy día Nuestro cuerpo se ha Ha sido contaminado No podemos decir que A ver quién tira la primera piedra Que no tenga Ningún Extraño acá No vamos a encontrar Todos hemos ido Y en estos tiempos Tenemos Que recordar Que Dios nos ama Y hemos Leído esto siempre No le he puesto El texto Porque Casi la mayoría Lo conocemos De Juan 3 16 Porque de tal manera Dios amó el mundo Que ha dado Su hijo Eugénito ¿Para qué? Para que todo aquel Que crea Tenga vida eterna Y yo he entendido esto Este mensaje De ProSalud Es el mensaje Que está escrito En Apocalipsis 18 Como último Llamado De misericordia Del Señor Para arrepentirnos Porque si Hacemos Los exámenes De microbiología Encontramos Que nuestro cuerpo Está lleno de qué Lleno de qué Apocalipsis 18 Dice Habla de qué Nos da a entender Digamos de qué Voy a leerles Para que Apocalipsis 18 Ave inmunda Vamos a leerlo Apocalipsis 18 Voy a leer Después de esto Vi otro ángel Descender del cielo Con gran poder Y la tierra Fue alumbrada Con su gloria Y clamó Con voz potente Diciendo Ha caído Ha caído De gran Babilonia Y se ha ido Todo espíritu inmundo Y alberga Y albergue De toda ave inmunda Y aborrecible Porque todas las naciones Han bebido del vino Del furor De su fornicación Y los reyes de la tierra Han fornicado con ella Y los mercaderes De la tierra Se han enriquecido De la potencia De sus deleites Es un mensaje La cual nos invita A hacer un cambio De estilo de vida Un mensaje Para purificar Nuestro cuerpo Hemos sido llamados Ya hemos Estábamos avanzando Ya Ya estamos acá Ahora Un poquito más Un poquito más Un poquito más Ya ¿Para qué? Para el gran evento Nosotros somos llamados El Señor nos ha llamado Ahora ¿Qué nos toca? Aprender un poquito más Un poquito más ¿Con qué fin? De restaurarnos Purificarnos Para los tiempos Difíciles que se vienen ¿Qué se nos viene? Deuteronomio 28 59-60 Nos habla Nos habla Acerca de Eventos ¿Qué va a pasar? 58 Si no Cuidares De poner por obra Todas las palabras De esta ley Que están escritos En este libro Teniendo Este nombre Glorioso Y temible Jehová Tu Dios Entonces Jehová Aumentará Maravillosamente Tus plagas Y las plagas De tu descendencia Plagas grandes Y permanentes Enfermedades Malignas Y duraderas Y traerá sobre ti Todos los males De Egipto Delante de los cuales Te mistes Y no Te dejarán Si nosotros Purificamos Nuestro cuerpo Nosotros vamos a tener Una acción importante En nuestro propio organismo También que Dios Ha creado Un sistema Inmunológico Capaz de Soportar Estas pruebas Para no estar ¿Qué cosa? Blanco ¿De qué? De estas enfermedades ¿Y qué más? Que nuestros hijos También Nazcan ¿Qué cosa? Más puros Por eso Dios nos ama Y nos ama mucho A todos nos ama Me ama a mí Me a ustedes A todos nos ama Que esto sea Digamos Este trabajo De investigación Sea motivo Para que lo enriquezca Y de allí en adelante Me dicen Señor Nimer Te has equivocado En esto Bienvenido sea Vamos a añadir esto Bienvenido sea Hagamos ¿Qué cosa? Un equipo Quizás Nunca Hemos visto Este tipo De Sermón Seminario Que es Haciendo ver Pues esas cosas Pequeñas Las cosas Eso es lo que he visto Pero Dios Dios no da Uno solo No da El Espíritu Por así Dice No da Uno solo Porque ande Como un ahí No El Señor Derrama Para todos Y solamente ¿Qué hay que hacer? Y buscarlo Y recibirlo Hoy día Hoy día hemos visto La parte esencial De esto El día de mañana Ya va a ser Lo que ustedes Están esperando más Las enfermedades Y sus dietas Pero muchas veces No queremos ver esto Porque otra vez Quiero un poquito Vamos de frente A los hechos Pero esto es realmente La base Y la raíz De todas las enfermedades Esto es El descuido A las leyes Y los mandamientos Y los estatutos Que Dios nos ha dado Dios desea Que nosotros Seamos cabeza Y no cola Ese es el anhelo De nuestro Padre Él es el anhelo Del Señor Y dice Yo haré de ti Nación Grande Para que los pueblos Digan ¿Qué nación? ¿Qué tiene? Y le diremos Nosotros Tenemos ¿Qué cosa? Mandamientos Estatutos Preceptos Ordenanzas Y dichos Eso es lo que Dice el Señor Y seremos Estos pueblos Seremos Vamos a hacer eso Porque tenemos Que resplandecer Tenemos que apurarnos Ya nos toca ya Y eso vamos a leer Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Nimer Mis hermanos Yo he disfrutado muchísimo No sé vosotros Y la verdad es que he visto Cosas que Nunca me había planteado Desde ese punto de vista Así es que muchas gracias Nimer Pero seguramente Hay algunas Preguntas Así es que vamos a dejar Unos minutos Para preguntas Que tengan que ver Con el tema Posiblemente A lo mejor Muchos queréis preguntar cosas Pero pensad que hay Una semana larga Por delante Así es que Vamos a dosificar Y vamos a dejar Pues máximo 10-15 minutos De preguntas Y respuesta Y luego terminaremos Porque son las 8 Así es que Si hay alguna pregunta Que se levante la mano Y entonces vamos a hacerle Llegar el micrófono Preguntáis Y el hermano Nimer Contestará Quería preguntarle Sobre el dulce Porque llevo bastante tiempo Intentando no comer chocolate Y después de una semana Pues me como 3 chocolates Y luego tengo Un resfriado O algo así Entonces ¿Por qué son 8 días de ayuno? Y no más días o menos Y en los niños ¿Cómo se puede conseguir? Ya Muy bien Los niños Primero nos educaron a nosotros A nosotros nos educaron Y nos formaron Con premios De chocolate Con premios Y bueno pues Los niños también Cuando se ingiere el chocolate O los dulces Al llegar al intestino delgado Va a producirse Una sobre fermentación Al producirse La sobre fermentación Va a producirse Niveles más altos De dióxido de carbono El dióxido de carbono Es un campo de cultivo Para los streptococcus Y cuando Los streptococcus Están en el medio ambiente Están en los vecinos Están en el papá Están en la mamá Todos presentes Ven que Ahí tiene su hábitat ¿Qué hacen? Y segundo Se reproducen Entonces Vienen las afecciones Lo que me está preguntando ¿Qué hacer? Primero decirle muy bien No le voy a decir Nunca vas a comer Hay que enseñarles El niño ¿Cuántos años tiene el niño? Cuatro Ah todavía tienes que un poquito Motivarlo más Porque el niño A los ocho años todavía Pero sigue enseñándole Mira Enseñándole esto Que eso te produce La enfermedad En ese caso Ayuno no es para el niño Porque el niño Cuatro años Pero según la Biblia Y según muchos pasajes Si puede aprender A ayunar un día Segundo Los niños Tienen mayor capacidad De Soporte Que el varón Digo que el adulto En el terremoto Que hubo en México Encontraron A un niño A un bebé Treinta días después Que había ocurrido ¿Qué cosa? El evento ¿Qué nos hace ver? Que el niño Tiene una capacidad De soporte Más que el adulto Entonces E enseñarle Primero Un ayuno sistemático El ayuno sistemático Como dice Le sirve al señor Hoy día vamos a hacer Puras frutas Nada más Preparando El organismo Del niño Pero cuando está enfermo No va a hacer Pues si no Le estoy explicando Para que haga su ayuno Usted me preguntó Entonces Mira Hoy día Vamos a ayunar Frutitas Pero solamente El niño no Todos Eso recomiendo Entonces el niño Aprende qué cosa Ya va aprendiendo A Muchas veces El ayuno No consideramos A los niños Entonces hay que enseñarle También Y después Un día Nada más Y enseñarles eso Que estos productos Con figuritas Hacerle diagramas Para que el niño Entienda Hacerle ver La figura De los estreptococos Que eso está acá En su cuerpo Los sacas son feos Así como Estas son feos Entonces el niño Va a aprender esto Eso lo he hecho Con los niños Con los Se llaman los castores Tú vas a tener Este Sapo y culebro No Yo no quiero Si vas a tener Ese comer Yo no quiero Entonces son maneras Que uno puede Enseñarles A que el niño Aprenda qué A equilibrar Así es Bueno Ese es el proceso Y la recomendación También Pero no podemos Tener ocho días Ni cuatro días No Así es Me pregunta Si es una fruta O dos frutas Es de acuerdo Al Bueno Cómo lo tolera Sí hermanita Sí Quería preguntarte Si el ayuno Que tú hiciste Era con agua Nomás O consumo de frutas Bien La sierva del señor Nos amplía Dice ella El ayuno verdadero ¿Qué es el ayuno verdadero? La sierva del señor Explica dejar las cosas malas Y vivir en cosas buenas O sea Lo que estamos planteando Dejar toda la mala Ese es el ayuno Pero hablando ya Del ayuno específico Nos dice Uno Puede ser un ayuno Con base de frutas El ayuno Con una desintoxicación Dos Con agua Pero todos los ayunos Tienen que tener ¿Qué cosa? Un propósito No se puede ayunar Porque ayunar Tiene que haber un propósito Esa es la recomendación Entonces Puede optar Con agua O puede optar Con frutas El sábado Es recomendable Hacer un ayuno Pero a base de frutas Más liviano Dice Pero también Se puede hacer Con verduras En determinados Personas Les recomendar Ayuno A base de frutas Digo A base de verduras Pura hoja Nada más Pura hoja Nada más No sé Qué vas a hacer Pero hoja Hoja en la mañana Hoja en la tarde Y hoja en la noche Y en la noche Tú eres Adán Con tu parra Así le digo Entonces Esos tipos Usted escoja No Hojas Puede ser crudo En salada Puede ser en Jugos Licuados Al sacajugo O extractor También Pero hojas En determinados casos Esa es la recomendación Que digamos Muy bien Con respecto A los Bebés Que nacen Con infecciones De copos ¿De dónde viene el pecado? Usualmente Usualmente Los niños Si nacen Parto natural Nacen Sin Presencia De determinados Casi son estériles Los niños Se va Poblando De acuerdo A su crecimiento Pero resulta Hoy en día Que los niños Nacen Con determinados Microrganismos Patógenos La pregunta La pregunta es ¿Quién pecó Allí? El bebé La mamá El abuelo La abuela Eso ya viene por Regresión genética Y hay muchos casos Niños que nacen Hasta con Hepatitis Sí Al bebé No pues El bebé Va a lactar Ha nacido No lo vamos a ayunar No va a ser La mamá Tiene que Ejemplo De que Digamos Vamos a ver Que tiene Estafilococos ¿Qué tiene que ser La mamá? Retirar Todos los productos Que son Agentes Que crean El caldo De cultivo De los Estafilococos ¿Qué es lo que Crean los Estafilococos? El exceso De carne El exceso De Las legumbres Secas ¿Y el exceso De qué? De los productos Con Aditivos Con Aditivos Eso es Por la sangre Así es Pero vamos a tener Que tiene niveles Así es Así es Los Estafilococos Cumplen una función Muy importante Pero cuando hay exceso Ya es Nocivo Sí Muy buenas tardes Como el tomate Que tiene Antibet No es Recomendable Que la Uno con Alimentos Que tienen Aluminón Como puede ser La patata O la ropa Porque Inhibe Que la Milasa Desarrolla Su trabajo La milasa Es la que se encarga De 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 Granar O de 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 Entonces yo no sé Si esto Lo puedes confirmar Si es cierto ¿No? Desde el punto de vista Microbiológico Tiene razón Cuando hay una Alentación Microbiiana Por un Sobrecrecimiento Entonces esto No se va a producir La milasa Lingual La milasa Del 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 hígado Y también Del tracto Intestinal No va a ser Asimilable ¿Por qué? Por la presencia De Ifas ¿Qué son las ifas? Son Así como si fuera Un bosque Son cándidas Ahí se la conocen Como cándidas Entonces Eso se desarrolla Entonces ¿Qué va a pasar? No va a permitir Una buena asimilación ¿Qué tenemos que hacer? Corregir La microbiana Entonces ahí sí Pero desde el punto de vista Microbiológico En esa parte Sí tiene razón Pero el asunto No es dejar de comer Sino primero ¿Qué hacer? Corregir Entonces ahí va a funcionar Las levaduras Que producen Exceso de dióxido Carbono Y van a hacer Que se altera esto Por lo tanto Digamos Se suspende Pero no toda la vida Porque si no Diríamos que Dios Es malo Porque no se puede comer Ambas juntas Tenemos que corregir La microbiana Y para eso Es recomendable Un coprológico Funcional de heces Y un cultivo Y un cultivo de hongos Para conocer El nombre De que La barrera Que está Entonces con eso Sí Y bueno Su Hemograma Directamente de wikipedia Acerca de la teobromina En el chocolate Dice algo muy interesante Y dice Se sabe que provoca mutaciones En bacterias En eucariotas simples Pero aparentemente No ocurre así En las eucariotas complejas Así es Esto comprueba Lo que sucedió Con Eva Al consumir Digamos Un producto ¿Cómo funciona el cuerpo? Vamos a asimilar esto Nosotros consumimos Los alimentos Van al estómago Un proceso Así lo crírico Y son segregados A todos los nueve metros Del intestino delgado No va a la vitamina directo No comes tú Son los microorganismos Los desarrollan Los preparan Y mandan Les vitamina Ellos son los Son los componentes Ellos reciben Lo transforman Y mandan Ellos reciben Lo transforman Y mandan Cuando reciben Un producto tóxico ¿Qué hace? Se lo come ¿En qué pasa? Se vuelven Se mutan Se vuelven Bacteroides Se forman Y se vuelven Nocivos ya Si come bueno Va pasando cosas buenas Y si come lo malo ¿Pasa qué cosa? Cosas malas Entonces Lo que acaba Dice Uy, tiene razón Esto afecta a eso Todo lo que entra Tiene que ser procesado ¿Por quién? Por los microorganismos Si nuestros micos Están alterados Vamos a ¿Pero cómo se altera? ¿Por la astucia de quién? ¿Quién es el que altera? ¿Satanás? Eso es Muy amable Gracias ¿Qué nombres técnicos Tienen los aditivos Que se hacen A partir de los Productos de origen animal Y en qué ¿Dónde suelen estar Para que podamos Distinguirlos Y evitarlos? Bien Les voy a comentar Digamos De lo que veo Los productos Los sintetizados De origen animal Ejemplo El caso de uno Es La cochinilla No sé si alguna vez Alguien ha escuchado Por ahí La cochinilla Son unos Animalitos Unos bichitos Que son naturales ¿O no es natural? Si es natural Como hay una corriente Una fuerte corriente mundial Ya para sacar Los aditivos Entonces ¿Qué hace Determinadas Por supuesto Con buena intención Por no hacer daño Al ser humano Pero sin el conocimiento ¿De qué? De Levíticos 11 Entonces Utilizan la cochinilla Como objeto natural Y lo utilizan Como colorante Y dice la etiqueta así Hecho con producto Natural Y ahí ponen Rojo Calmín O rojo Crepúsculo Y más costado Dice cochinilla Entonces Estos El nombre técnico Me he olvidado No recuerdo Tiene un nombre técnico Y si me ayuda Mucho mejor Estos productos Hay Por eso es importante Aprender alérgicos Las etiquetas Y muchas veces Te estás comiendo Una cochinilla Como producto Natural Natural Y cuando comemos Eso ¿Qué pasa? Sabe que eso Está contra la ley De Dios Aquí nuestro cuerpo Quizás nuestro consciente No Pero adentro Sí Y nos va a afectar Hay muchos productos Naturales Que están En los productos Sí Y que nos van a traer Problemas En nuestra Microbiana Así es Muy bien Ahí está la pregunta ¿Dónde están? Ya se fueron Este Yo Yo Perdón Mi hermano Quiero hacerle una pregunta He estado Consumiendo Frutas Y verduras ¿No? Y total Que hace dos meses Que me dio Mucha diarrea Y mucha colitis Perdona la frase hermano Sí ¿No? Colitis Pero que es la verdad Tengo que hablar Como es la palabra Diarrea Es la verdad Porque el viernes Casi me he muerto hermano Con la gracia de Dios Estoy viva también Porque me puse en ayunos Y me puse en oración Y no pruebo alimento Ni agua hasta ahora Que estoy bien Entonces a mí me da miedo No sé ni qué comer ahora Y con el miedo Como dice Que el miedo a ese daño Pues creo que voy a enfermar peor Muchas gracias Bien Este Estima hermana Bien En primer lugar En el libro Régimen alimenticio Y ministerio de curación La sierva del Señor Recomienda No mezclar frutas con verduras Porque esta Crea Según ella Dispepsias Y bueno Hoy día se tiene otros nombres Ya que acabo de escucharlo Esa es la recomendación Y esto ¿Esto qué sucede? Esta combinación Altera a la flora intestinal Y hay un sobrecrecimiento bacteriano Como crea una dispepsia Entonces va a aumentar Los Estreptococcus Y aparte también puede ser De acuerdo a Digamos puede haber La presencia de los enterovirus En la cual puede crearle Todo este malestar ¿Qué hacer ahí? Todo cocido Todo cocido Para que sea Digamos Asimilable Y digerible Y se recomienda Siempre De acuerdo a la analítica Un Regenerador de flora Un regenerador de flora Que lo venden En las farmacias Existen El regenerador de flora Bien hermano Me recomendaría pues Todo cocido ¿Sí? Aquí Ahí O A ver Ya A ver un ratito Sí He visto en la última Diapositiva Como inocuos Estaba la leche La carne Y los huevos ¿Podría explicarme un poquito A qué se refiere? Sí O sea todavía Digamos Vamos a entender Digamos esto No todos tenemos La dieta Vegana Vamos a llamarla O la dieta De ese quien Vamos a entender No todos estamos Con el mismo grupo Y la recomendación También Del libro Régimen alimenticio Dice Que no nos podemos ir Al extremo Sin aprender Leche el huevo Carne Si todavía está Primer lugar Si la persona Todavía no ha hecho Un cambio de vida Hay que enseñarle Comer la carne Una vez enseñado La persona Automáticamente Lo va a dejar Y eso lo voy a explicar Esta semana Porque no todos Los que están acá Han dejado la carne ¿Ya? Las recomendaciones Sí Es Ya dejar carne Esta observación Que he hecho A lo largo del tiempo Es esto Nuestro pueblo O sea Nosotros Desde 1895 2000 Ya debería haber Aprendido A dejar la carne Y llegar a 1970 Ya con una nueva generación Sin Inclinación Hacia la carne Y luego Entrar A la leche Y el huevo Hasta 2015 2017 2018 Que ya vamos a ver Y después de adelante Ya Sin Esto Eso He observado Esa es una observación Que he hecho Acerca del proceso Evolutivo De ir El cambio De estilo de vida Pero lamentablemente Hemos llegado Al 2015 Y si hacemos Una estadística No hemos empezado También una Reforma verdadera La reforma La hemos empezado A medias A medias Y ahí estamos Entonces En estos momentos Decirle a una familia No carnes ¿Qué pasa? Un día Un día Encuentra un niño Entro contento A la casa Y un niño Sentadito En la escalera Te odio Te odio Te odio ¿Qué pasa? No No te hablo Te odio Te odio Te odio Se fue a su cuarto ¿Qué había pasado? No carnes Y se cumple ¿Y qué pasó con el niño? En vez de ser una bendición ¿Qué se convierte? ¿Y cómo afecta A su DHL O LDH? Le afecta Lleva muerte tisular ¿Por qué? ¿Por qué? Porque extraña ¿Qué cosa? Su carne Extraña Su carne Y el no comer Su carne Entra ¿A qué cuadro? Obsesivo Obsesivo Compulsivo Obsesivo Depresivo Se vuelve Depresivo Y eso no desea El Espíritu Ni deseo Tampoco Los cambios De carne Tienen que ser ¿Qué cosa? Sistemático Nosotros hemos tenido 100 años Para dejar la carne Pero no hemos hecho Entonces Hay que enseñar Cómo consumir La carne Y en esa medida Que lleva equilibrado El niño Automáticamente La familia Todo Lo deja Y enseñarle Qué cosa Un día Encuentro a un Joven De 17 años También de 14 Le digo ¿Por qué no quieres vivir? Y el joven Me mira ¿Y dónde dice Que yo no puedo vivir? En tu examen Le digo Pues mira acá Le explico así Esto debería estar acá Esto está acá La verdad pues Yo la paso muy mal ¿Y por qué? Mi papá Nos obliga A no comer carne Y yo me siento mal Cuando voy Y mis amigos Como carne Y cuando llego A mi casa Tengo que decir Que no como carne Lo que sucede Eso es lo que he encontrado Tenemos que aprender E enseñar Por eso he puesto ahí No todos acá Han dejado la carne Pero hay que enseñarles Y al público de afuera ¿Qué tenemos que enseñarles? Qué carnes comer Y cómo comer ¿De acuerdo a qué? A la Biblia Los profetas Moisés De todo ese lado Comían carne Pero también sabían ¿Qué sabían ellos? ¿Qué sabían? Aparte de la sangre ¿Qué sabían? Equilibrar su flora ¿Cómo equilibraron Su flora O su microbeban Dice ¿Cómo equilibraron Después de comer carne? Tomando Plantas O hierbas Amargas Para que no haya ¿Qué cosa? Un sobrecrecimiento Bacterial Un día llega Un jovencito Me toca la puerta Y entra el niño Correcto Entra primero Señor Nímer Señor Nímer Ya no quiero comer carne Ya no quiero comer carne ¿Y qué pasó con este niño? ¿Por qué? Porque mi mamá Me da una cosa amarga Amarga Después de comer Ya no quiero ya Así tiene que ser El niño ya no quería Tomar sus plantas amargas Después de dos horas Como le había recomendado Ya no quería tomar Las plantas amargas Entonces dije ¿Cuál era más fácil? Deja la carne Entonces hay que enseñarle Métodos Dietas En la cual Enseñarles Cómo debe comer la carne ¿Y cómo se debe comer la carne? Ya que estamos tan preguntando ¿Cómo se debe comer la carne? Asado ¿Y con qué? Solo con verduras Y su planta amarga ¿Le puedes poner la patata? No ¿Le puedes poner tu arroz? No Ah, ahí viene la diferencia Si ha de comer carne Tiene que ser carne sola ¿Por qué? Porque la carne tiene Los siete aminoácidos Está completo No necesitas ponerle más Por eso tiene A eso hay que enseñar Bueno, ¿van a comer carne? Carne está bien ¿Pero solamente con qué? Con verduras ¿Y luego qué cosa? Suplantar Y al público de afuera Hay que decirle Muy bien Ya no vas a comer tus mariscos Ya no ves Todas esas cosas Y comas tu carne Hasta que Aprenda ¿Qué cosa? A caminar Muy bien ¿Ya? ¿Está el micro? Ya Eh, quisiera hacer una preguntita Por favor Ya Quisiera saber ¿A qué se debe La dermatitis atópica? Dermatitis 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 atópica Dermatitis atópica Muy bien Mala combinación de alimentos Porque desde los tres años Hasta hoy Que tiene dieciséis Pues De tratamiento En tratamiento La mala combinación de alimentos Produce esto La inclusión De los postres dulces O frutas dulces O refrescos dulces En las comidas Tiene que ser nada dulce Eleva los niveles O sea Produce la sobrefermentación Altera la creatinina Y Y la sangre Altera los niveles De Todo lo que es de la piel Y te afecta ¿Qué tiene que ser? Fácil Suspender Yo le llamo La dieta del desierto Tienes que irte al desierto Donde no hay ¿Qué cosa? Donde no hay dulces Donde no hay frutas Donde no hay Y treinta días Suficiente Llevamos Media hora De preguntas Entonces yo creo Que tendremos que reservar Para otros días Porque si seguimos Podemos estar una Una hora entera aquí ¿Eh? El señor hace rato Uno Último El señor está Sí, también aquel señor está Y hay dos o tres más Bueno A ver ¿Cuáles son las manos Que hay ahora para preguntar? Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho No podemos todos Así es que Por orden está El caballero Acá ¿Quién está por aquí? Y una más Tres Una más Ya Y dejamos las demás Para el siguiente Para el siguiente día ¿Eh? Para mañana Esto es Anotan la pregunta O que te deje escrito O que te deje escrito Ya mañana En la charla Después de la charla Habrá nuevo turno De preguntas Entonces vamos a proceder A las tres preguntas Y terminamos con esto ¿Sí? Estoy contento Hermano, buenas noches Buenas noches Mire, yo he estado Atento a todas En la internet Que se la ha puesto Y hay una inquietud Que me Que me intriga Saber Es sobre que El exceso de gases Es el origen De todas las enfermedades Que pueden ser Que pueden originar Cuando eso En el estómago He visto las exposiciones Que usted ha hecho Y entonces usted dice Esa es la que Pueden originar Casi todas las enfermedades Y una de las enfermedades Que a mí me preocupa mucho Porque también tengo Un variante Es la enfermedad Porfiria No sé si usted Tiene conocimiento De esta enfermedad Entonces yo quisiera En términos generales ¿Qué tratamiento Se puede hacer Unas líneas generales De esta enfermedad Que a mí me ha entregado Conocerlo Gracias En nuestro sistema digestivo Se va a producir Tres efectos Exceso de fermentación O exceso de gas Normal Y déficit de gas Fermentación ácido alcohólico Se llama a este lado Fermentación normal Y fermentación acética En el caso de la enfermedad Es por fermentación acética Todo lo que consume Por la presencia De los microorganismos Lo vuelve Vinagre Para ser más exacto Entonces Sus alimentos Se vuelven de vinagre ¿Qué tenemos que hacer? Que deje consumir Los productos Excesos en sal Y la pregunta es ¿Dónde está la sal? La sal ¿Se encuentra dónde? En todos los envasados Gran Benzoato de sodio Bicarbonato de esto Lleno de eso En la gaseosa Seis cucharitas de sal Y doce de azúcar Eso ha hecho que Este personaje O el individuo Haya Produzca ¿Qué cosa? Fermentación acética Y tenga Su enfermedad En la cual está Entonces Hay que evitar Que coma la sal Seguro ha consumido Demasiados productos envasados Mucha gaseosa seguro Ese es el campo ¿Ya? Sí Yo solo quería decirle Que He oído decir Que el chocolate es malo Y los dulces son malos Para mí no son malos También depende Lo que uno tome Si toma mucho Serán malos Pero si toma Pocos Yo no les veo malos Al chocolate Por ejemplo Bien No Espera 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 Tiene razón La pregunta es ¿Es real? El cacao El cacao El cacao Es la materia prima El chocolate Ya es ¿Qué cosa? Un producto procesado Hoy en día tenemos En el mercado 70 80 90% De cacao Y el otro Es El chocolate En sí Siempre ha sido ¿Qué cosa? Mayor porcentaje De Otros componentes Y menos porcentaje De Cacao Y lo que usted Tiene razón Si busco un Chocolate De alto porcentaje De cacao Perfecto Eso no te va a afectar Pero tienes que comer A horas Pero no por el hecho Que es bueno Vas a comer cada hora Eso hay que tener Porque eso se llama Intemperancia Y el espíritu profecía Dice Cuando habla acerca Del funcionamiento De este organismo Dice Preferente dos comidas En caso Tres Pero durante Esas tres horas Ni una sola fruta Dice el espíritu profecía Entonces Si yo tengo chocolate ¿A qué hora Tengo que ponerlo? A la hora A la hora Más adecuada Y sin hacer Malas combinaciones También Porque el cacao Puede combinarse Con otros nutrientes Así es Está bien Gracias La aclaración Quería hacer una pregunta A ver Tengo una duda Si es verdad La leche de soja Es malo para el varón Porque mi hijo Hasta ahora Se ha alimentado Leche de soja Y me han dicho Que no es bueno Solo para la mujer Es verdad Así es Bien Vamos a conocer Primero Ya hay una corriente mundial Hay una corriente mundial De ya De demostrar O sea De sacar Y retirar la leche Como parte De las dietas Mundiales Y hay una corriente mundial Entonces ¿Qué hacen las personas? Utilizan este mismo efecto Y nos dicen Muy bien Ya no vas a tomar leche Aquí está tu repuesto Y te hacen tomar Y tomar Cierto que tienen Fito de etrógenos Entonces ¿Qué pasa? Digamos Cuando abusan Eso también Sin temperancias La temperancia Es De lo bueno Medido Y de lo malo Veneno ¿Qué hacen las personas? Soja Desayuno Soja Almuerzo Soja No pues Entonces tiene que haber equilibrio La soja no es mala ¿Malo quién es? Nuestra Capacidad de poder Equilibrar Si altera Pero cuando se abusa Hay que Por eso yo Les decía El día de ayer Que hay que aprender A hacer dietas Para un año Y no repetirlas Y esta semana Vamos a ir avanzando Sobre eso Y no hay que abusar Porque no es el único producto Porque El problema es esto ¿No? Como nosotros Nuestro chip Está leche Ya no tengo leche Ya no tengo leche Y ahora mi hijo Ahora cómo vamos a estar Tomando leche No es así La leche nunca ha sido parte Esencial De la dieta humana El Génesis 99 Nos demuestra eso La leche fue Como un Alimento de emergencia Y el hombre ¿Y el hombre qué hizo? Su alimento principal Ahí estamos El problema Y nosotros Queremos reemplazar Eso por el otro No Hay que equilibrar Eso por el otro Ya Llega 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 Llega